El caso número 4, aquí este caso nos llega de manos de María Eugenia a la sala de palacios y también tiene que ver con trabajadores residenciales. Este mes de mayo nos hemos dedicado a tratar el tema de trabajadores residenciales, ya que estamos cumpliendo 10 años de entrada en vigencia de la ley especial que rige las relaciones laborales con los trabajadores residenciales. Lo hemos hecho durante toda la semana en los programas especiales de los sábados y siguen llegando preguntas acerca de esta situación. Pues bien, María Eugenia a la sala nos pregunta cuál es el porcentaje que se requiere para aprobar en la comunidad de copropietarios un incremento salarial en divisas. Nos explica María Eugenia que la trabajadora residencial de su conjunto, que es un conjunto vacacional, ha solicitado un incremento sustancial. No vamos a decir cuánto se le pagaba y cuánto era lo que establecía el condomín. Ella hace la pregunta al haber hecho la petición del trabajador residencial, cuánto, cuál es el quórum que se requiere para aprobar o dar por aprobado esta solicitud. Esto no es un tema que lo podamos conseguir en la ley especial para la identificación de trabajadores residenciales, porque realmente en materia de quórum debemos ir a la ley especial, que es la ley de propiedad horizontal. Pues esta ley de propiedad horizontal nos señala que todo asunto relacionado con la administración y disposición o conservación de los inmuebles debe ser resuelto por los propietarios por cualquiera de las dos vías para tomar decisión, carta de consulta o consulta por escrito o asamblea. Tratándose de un condominio vacacional, lo ideal es que se haga una consulta por escrito, explicando los antecedentes y la información previa que deben conocer los trabajadores y lo propuesto o la propuesta hecha por la trabajadora residencial para que puedan entonces someter a consideración. Y en este caso, si es por la consulta por escrita, en la primera vuelta, Mario Eugenia requeriría que hubiesen favorablemente, o dado su aprobación, al menos los dos tercios del total de las viviendas o las unidades de viviendas contadas por alícuotas. No serían, es el 66.66% no de las personas, sino de las alícuotas que representan cada una de esas unidades de vivienda. Si no se consigue este porcentaje de dos tercios de la totalidad, entonces tendríamos que ir a una segunda consulta y en esa consulta se daría por aprobado este aumento salarial de la conserje si votan positiva y afirmativamente al menos la mitad de las personas que hayan respondido a la consulta. ¿Qué significa eso? Que el universo total de votantes se reduce en esta segunda vuelta solamente a los que hayan contestado. Si de 100 personas contestaron 20, aunque 11 hayan aprobado favorablemente esta petición de aumento salarial de la conserje, pues sería aprobado de esta manera en forma legal. Por eso es que es tan importante que todas las personas contesten o participen en la toma de decisiones de los copropietarios máximo si tienen esta alternativa a través de la consulta por escrito de aprobar con tan bajo porcentaje que en algunos casos pudiera ser bueno cuando haya apatía de parte de la comunidad porque la ley de alguna manera sanciona la falta de participación pues pudiera generar que se aprueben propuestas que no sean muy buenas para la comunidad. Eso es lo que yo a veces he llamado la tiranía de las minorías. Cuando una minoría, por supuesto, en ausencia de una participación masiva toma decisiones que pueden ser legales pero no pueden ser ni justas ni convenientes para la comunidad y que a lo mejor no incurren en abuso de derechos pero son injustas para la comunidad. Entonces eso nos obliga a todos como copropietarios a participar, a participar activamente y después de que se produzca una votación como esta no deciden pasillos, oye, pero es que hicieron lo que les dio la gana. No, existe un procedimiento legal, un procedimiento previsto en el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal que te invita a formar parte de esa decisión. Lo que sí tiene que hacer una junta de condominios, un administrador, es velar porque esta consulta haya sido enviado a todos los copropietarios en forma fehaciente. Y fehaciente es que yo pueda dar fe que efectivamente llegó. Si las personas no tienen correo electrónico y se mandó por la vía el correo electrónico, pues yo tengo que imprimir esta consulta por escrita y hacérsela llegar al propietario en forma física. Y también aprovechar que existen estos mecanismos como el WhatsApp para hacerle saber a los copropietarios que la consulta se ha enviado y por qué vía se ha enviado. Existe la posibilidad de que sean formularios, estos formularios de Google o estos diferentes formularios que existen para someter a consideración unos puntos, pero hay que tener la posibilidad de que esto se pueda imprimir, que se puede identificar quién lo envió, por qué vía, cuál fue el correo electrónico, y que sea obligatorio la demostración que quien está respondiendo justamente es la persona o el titular del correo electrónico que está respondiendo sea el propietario o sea el propietario autorizado o un tercero, perdón, autorizado por el propietario. Esos son los detalles que a veces pueden hacer que una consulta no sea del todo fehaciente. Entonces hay que utilizar el mejor mecanismo que ustedes puedan tener para realizar esas cartas consultas o esas consultas por escrito y que los resultados obedezcan a la voluntad de la comunidad copropietaria. Mi respuesta y mi aconsejo es participe de las decisiones que deban ser tomadas y hágalo de forma rápida, de forma concreta. No permitan que los demás puedan justamente decidir por ustedes.